hola qué tal amigos de youtube estás nuevamente en tu canal el gurú tecnológico y esta vez vamos a analizar y a resolver por supuesto un problema muy común en la impresora epson l 210 e incluso pues algunas epson hasta 380 este error se da principalmente cuando queremos imprimir una fotografía o cualquier diseño en una hoja que es de un gramaje alto quiero aclarar que si tú no puedes imprimir del todo en un papel bon o papel normal una fotografía quiere decir que puede ser problema ya del cabezal y eso te lo explicaré en otro vídeo voy a abrir la imagen por acá en donde pueden ver como la impresora manchó mi hoja en la que estaba imprimiendo bien pues este es el error que comúnmente pasa en las impresoras epson la mía es una l 210 esta solución te puede funcionar para otro tipo de impresora recalcar que esto ocurre cuando utilizamos papel de un gramaje alto este papel que yo utilizo es un papel transfer que es para pegar en camiseta los diseños pero quizás tú estás imprimiendo un papel de fotografía de 200 gramos de de 150 de 190 incluso hay un papel de 250 gramos en lo que la impresora pues muchas veces tiene problemas al momento de imprimir así que vamos a darle solución a este problema lo más sencillo que podamos yo se los mostraré desde word que es una manera más fácil de explicarlo también si ustedes tienen en el photoshop u otro programa de diseño lo pueden realizar de la misma forma simplemente nos iremos a la opción de imprimir y pues seleccionamos la impresora con la que vamos a sacar nuestro diseño en este caso como pueden ver epson l 210 nos vamos a las propiedades de la impresora principalmente acá vamos a seleccionar el tipo de papel en mi caso es carta en vertical y acá es algo importante el tipo de papel siempre tiene que ser papel glossy sí a no ser que en tu caso el papel de fotografía no sea del que es brillante este tipo de papel puede seleccionarlo como papel mate pero en nuestro caso lo vamos a seleccionar en glossy la calidad siempre siempre en alto siempre ahora nos vamos a más opciones y lo que haremos acá es desactivar alta velocidad si lo tienen así hacemos un clic y quitamos alta velocidad que luego de esto nos tendremos que ir a donde dice corrección de color siempre esto está en automático la impresora ella corrige los colores etcétera entonces nosotros lo que haremos será irnos a personalizado y avanzado en esta ventana que nos abre daremos clic en ajuste de color luego de esto en modo de color seleccionaremos adobe rgb y la gama la dejaremos en 1.8 bien como pueden ver acá nos aparecen dos imágenes la foto original y la previsualización de cómo va quedando nuestra fotografía donde dice el círculo de colores pues seleccionaremos barra deslizante y acá nos aparecen los colores que utiliza la impresora bien entonces el cyan lo dejaremos a menos 25 el magenta menos 25 y el amarillo menos 25 que esto es todo lo que lo podemos bajar también puedes utilizar la barra pero te recomiendo que mejor escribas el valor bien ahora en brillo lo dejaremos a 15 el contraste lo pondremos a menos 25 y la saturación a menos 20 si entonces de esta manera nosotros sólo damos a aceptar acá aceptar y podemos imprimir la fotografía perfectamente ya no nos manchará la hoja y se habrá solucionado este error explicarles porque cuando la impresora esté en modo automático lo que hace es que la fotografía ocupa demasiada calidad y al ser el papel muy grueso lo que sucede es que la impresora utiliza mucha tinta entonces si aún así nosotros tenemos alta velocidad y la impresora ocupa mucha tinta entonces lo que hace es que la tinta cae de una manera muy rápida y también cae demasiada tinta en el papel por lo que por esto pues nos va a manchar las hojas así que simplemente aquí dan aceptar y están listos para imprimir a mí me funcionó le ha funcionado a muchos compañeros que también me han hecho esta pregunta y pues yo creo que era momento ya de subir un videíto acerca de esto así que esperando que te sea de mucha utilidad déjame acá en la caja de comentarios alguna pregunta alguna inquietud que tengas si con esto no te funciona déjame decirte pues que déjame decirte pues que sería analizar en otro vídeo a otra posible causa así que esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo vídeo